Hola, muy buenos días a quienes nos siguen a través de BluRadio.com, a través de redes sociales. La agenda informativa está marcada por el desarrollo de la noticia que tiene que ver con Juliana Andrea, la niña de siete años que fue asesinada el pasado domingo. Ya el hombre, el presunto responsable, fue enviado a la cárcel, será internado en la cárcel La Modelo mientras avanzan las investigaciones. A este hombre, a pesar de que se le imputaron cuatro delitos, tortura, secuestro simple, homicidio y también el delito de acceso carnal violento, no aceptó ninguno de los cargos y tendrá que ceñirse a la investigación. Otra de las noticias del día tiene que ver con la reforma tributaria y sobre todo la polémica que ha habido en el país con relación al pupitrazo que algunos consideran se llevó a cabo con relación a esta iniciativa que va a tocar el bolsillo de todos y que uno de sus puntos más importantes plantea el incremento hasta el 19% del IVA, que es un tributo que se paga en la mayoría de los productos que consumimos los colombianos. En el mundo están ocurriendo varias tragedias. Hace algunas horas se estrelló un avión en Pakistán con 47 ocupantes a bordo. Esto se suma a los 97 muertos que hay ya en Indonesia por un terremoto y también a los más de 80 ahogados que ha habido en un par de naufragios en las costas de Yemen y también en el estrecho de Gibraltar. Todas son emergencias que están enlutando al mundo en estos momentos. También, en medio de la agenda informativa, no podemos dejar de lado la información deportiva. Hoy les estaremos entregando a través de Blu Radio todos los detalles del primer partido de la semifinal del fútbol colombiano entre Santa Fe y Nacional. Esto es algo de la agenda informativa para esta jornada. Un feliz día para todos.